¡Buenos días y bienvenidos a Willow! Hoy hablaremos de varias cosas que han ocurrido a lo largo del mes. Empezaremos hablando sobre un incendio en Valencia, que todavía no se sabe su origen. Lo único que se sabe es que el incendio se originó en el piso 86 y en unos días seguirá con la investigación de la causa del fuego. Mi compañera Andra va a seguir hablando de esto. En el cual los bomberos y los técnicos siguen investigando la causa del fuego. Hay al menos cuatro muertos y entre nueve y quince desaparecidos. Seguiremos hablando después de este corto receso, pero sin duda alguna la noticia más desgarradora es la que nos da los familiares de los siguientes que les mandaron un mensaje. Ahora nos comunicaremos con Alba, que entrevistará a un familiar de una víctima del incendio. Buenos días, hoy estamos con Libertad, una familiar de una de las víctimas del incendio. Libertad, ¿cuál fue el mensaje que te mandaron? Pues en el mensaje decía que los bomberos no se habían dejado salir del piso y también decía que no habían salido. ¿Y cómo reaccionaste? Yo me puse muy triste y nerviosa. Bueno, lo sentimos mucho, Libertad. Esperamos que tu familia y tú podáis superarlo. Adiós. Iremos con las noticias después de los anuncios. Menos agua y mucho brillo. Con Bosch y Finis es sencillo. No hace falta pre-lavado. Mucha agua he ahorrado. Mi vajilla reluciente. Resultados excelentes. Este dúo es infalible. Bosch y Finis increíble. Seguiremos hablando sobre un caso que ha ocurrido en España. Getafe. Un niño de 14 años muere por intoxicación gracias a que ingirió una lata de Red Bull con aproximadamente dos libras de la que se conoce como cocaína rosa. Esto ocurrió el 16 de febrero de 2024 a las 11 de la noche. Para olvidarnos de estos trágicos casos, veamos qué tal va con el partido de fútbol que hubo ayer. Nos conectaremos con Gonzalo, que nos dirá más sobre ese tema. Empezamos con los deportes. Primero vamos a hablar del fútbol. Donde, en la noche y ante el taller, hubo Champions League. En la que el Real Madrid ganó con un contundente 1-1 en penaltis 3-1 al Manchester City. Donde, el Bayern de Múnich también ganó al Arsenal 1-0, con un global de 3-2. Al Atlético y al Barça se le complicó más que al Madrid y al Bayern. Pero, perdieron 4-2 el Atlético contra el Borussia y 4-1 el PSG contra el Barça. Ahora vamos con la Fórmula 1. Donde Carlos, donde Fernando Alonso, en el Gran Premio de Japón, ha perseguido la 33. En el balancesto, el Real Madrid se ha enfrentado contra el Valencia Basket y ha ganado 91 a 80 puntos. En el tenis, en el Conde Guadalba, en Barcelona, Rafa Norval ha podido jugar por fin y ha ganado por fin ese trofeo. Pasamos por las noticias locales de Alameda de la Sagra. Nuestro equipo, el Club Deportivo de Alameda, ganó contra Borós en un presentísimo partido 1-2. Donde, Julio pudo marcar gol y Adrián marcó un auténtico balazo de cabeza, gracias a un pase de Álvaro. Gonzalo también tuvo protagonismo, ya que en los últimos minutos hubo un tiro en frente del área y Gonzalo pudo taponar la frontería. Y felicidades al equipo por haber conseguido esta victoria. Y ahora, mancha puntos en la Liga. Muchas gracias Gonzalo. Ahora hablaremos con Gabriel que nos dirá qué tal va el tiempo. Sí, anda, vamos con el tiempo. En Galicia hará un día bastante nublado. Por el norte de España habrá bastantes tormentas y grandes nubosidades. Por el centro de la península, por Toledo, por Castilla-La Mancha, habrá días soleados con temperaturas bastante altas. En el sur de España habrá temperaturas altísimas, llevando hasta los 40 en Sevilla. En las Islas Baleares habrá un sol espléndido, donde se podrá ir a la playa. Y en Canarias hay tormentas de arena. Y este va a ser el pronóstico del tiempo para hoy. Gracias Gabriel. Bueno, pasamos por las conexiones y tenemos a Alba que va a entrevistar a Gonzalo, portero del Real Madrid. Bueno Gonzalo, venimos de verte en una magnífica temporada, con 27 porterías y batidas. ¿Qué dices al respecto? Sí, bueno, es verdad que estamos en buena racha, no solo yo, si también en equipo. Bueno, sí, que es verdad, el equipo está muy bien. Hasta la gente que no entienda el fútbol sería capaz de ver que vuestro fútbol le te ha sacanud. De momento, la fuente seleccionadora de España no te ha llamado. ¿Esperas alguna llamada pronto? Bueno, la verdad es que todavía no espero nada, pero espero que dentro de poco, para el mundial que viene, pueda seleccionar. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Gonzalo. Chau, Nacho. Este es un comunicado para la selección española de fútbol. Ahora que nos jugamos un nuevo título, ha llegado el momento de una renovación. La última vez que nos vimos, las cosas no acabaron como esperábamos. Nos has hecho llorar. Pero también nos has dado algunos de los mejores momentos de nuestras vidas. ¡Viva! ¡Porté de mi vida! Por ti hemos recorrido medio mundo y nos comprometemos a volver a hacerlo. Llueva o nieve. Sudaremos esta camiseta tanto como vosotros. ¡Viva! Nos comprometemos a creer en vosotros, aunque seáis jóvenes. ¡Luevos! Nadie tiene más hambre que los nuevos. Italianos, volvemos a encontrarnos. Nos comprometemos a celebrar cada gol como si fuera el primero. Y a perdonar cada error como si fuera el último. Estaremos ahí en algunas y en las malas, sin letra pequeña. Sí, vamos a renovar nuestro compromiso con vosotros. Vamos a firmar un nuevo contrato de patrocinio por cuatro años más. Y por primera vez incluirá una cláusula que firmaréis vosotros, jugadores. Es lo único que os pedimos, que os dejéis la vida por conseguir la victoria. Victoria, de nuevo, cerveza oficial de la selección. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva! Inmediatamente llamé al 112 y llegaron. Rescataron a algunos vecinos y no pudieron rescatar a la mujer y a sus dos hijos. Y una bombera llegó y nos informó de que la mujer y sus dos hijos fallecieron. Ya no sé más. Vale, gracias. Y a su siguiente vecino. Hola, ¿ustedes que vio? Buenas tardes. Mi mujer y yo vimos llamas salir por la ventana. Entonces llamamos rápidamente al 112 para informar de que había un incendio. Los bomberos rescataron a algunos vecinos, como yo. Pero el bombero llegó y nos informó de que la madre y sus dos hijos, aproximadamente de 6 y 12 años, habían muerto en medio de las llamas. Y ya no sé más. Vale, ahora vamos a dar paso con un bombero. Una bombera que nos va a contar a quién rescató y por qué no puede rescatar a los demás. Hola, yo soy una de las mujeres que rescató a la mitad de los niños. Las llamas perdonaron. Pero mis queridos hijos murieron porque las llamas perdonaron. Y mi equipo ya no podemos salvarlo. Vale, gracias. Y el otro conceso de los números de la matrícula que son 4, 6, 8, S, C, F, N. Habían tres heridos y dos perdieron la vida. Los dos que perdieron la vida son dos padres de aproximadamente 42 y 31 años. Tenían dos hijos que el mayor tenía 12 años que se llama Víctor y la menor que se llama Claudia que tenía 9 años. Les hemos traído al estudio para que nos cuenten lo que ocurrió con sus padres. Hola, me llamo Díctor. Mi padre y yo veníamos de Roma. Y de repente vimos un coche que iban dirigido contra mí. Mi padre chocó con ese coche. Hola, me llamo Claudia. Mi padre no le dio tiempo a parar. Y jugaron haciendo que mi padre falleciera. Y nunca perdonaría el control del otro conceso. Esta fue una noticia muy triste. Estamos con los deportes. Se jugará en la final de la Champions. Jugará en Barcelona el Atlético de Madrid. En el Cup no. Este será el once titular del Barcelona. Portería, Perestegen. Defensas, Kulé y Araújo. Laterales, Joacán Zeno y Galdi. Por ejemplo, Gabi, Peri, De Jong. Delantero, Lewandowski y Extremov. Joao, Félix y Namin Yaman. Y el once titular del Atlético de Madrid va a ser Oblac, Wichel, Jiménez, Nahuel Molina, Renito, Medecentro de Pau, Coque y Riquelme. Y delanteros, Correa, Borata y Grisman. Hola, buenas noches. Estamos a viernes 27 de marzo. Y hay muchas noticias que contar. Comentamos. Y arrancamos estas noticias con la erupción del Teide. Esta mañana, sobre las 10 y cuarto, el Teide ha entrado en erupción. Después de cuatro días de algún que otro temblor ligero. Estos días se habían evacuado ya muchas personas. Pero se han evacuado ya todas las personas cercanas al volcán. Hay algunas casas que ya han sido arrasadas por la lava. De momento se está intentando frenar un poco la lava. Para informaros un poco más, conectamos con Irra desde Tenerife. Sí, hola. Aquí en Tenerife, desde que comenzó la erupción, la situación se ha intentado mejorar. Pero la lava ha avanzado demasiado rápido y es una situación crítica. Ahora vamos a escuchar a un testigo que ya ha querido ser evacuado y está sane, sane. Hola, buenas noches. Mi familia y yo me pasan muy mal momentos, ya que si no, lo cojamos. Pero al final estamos aquí, en la espalda, tranquila. Espero que la situación mejore y que todo se solucione. Sí, aquí en Madrid ya se está preparando esta jornada. Y el segundo de las calles va a ser esta jornada. Sí, creo que va a ser una gran noche para los madrileños y que quiero que disfruten y digan con la emoción esta jornada. Muchas gracias. Sí, aquí en Tenerife, el río, el desarrondamiento, ha bloqueado en la carretera y ha matado a una pareja que iba en un coche. Y se rompió a creer la roca. La pareja era un chico de 21 años que era el conductor. La chica de 19 años, además, hay otros 4 personas heridas realmente. Hola, buenas noches. Increíble el partido que se ha disputado hoy entre el FC Barcelona y el Chirana. El encuentro se ha decidido por un gol de David Llamar en el último minuto. Ha puesto marcador 3 a 2. Ha sido uno de los encuentros más interesantes de toda la temporada. Hola, son las 6 y las 5 en Canarias. Hoy hablaremos sobre la tractorada. Os paso con mi compañera Carmen. Hola, sí, estoy aquí en Madrid y hoy pasará la tractorada a las 3 de la tarde. Los tractoristas han llegado a un acuerdo con la policía. Esto es todo lo que sabemos. Ahora hablaremos sobre el fútbol. Lo que está pasando con Mbappé y el Real Madrid. Los paso con mi compañero Álvaro. Hola. Hoy yo voy a hablar sobre el tema del fútbol de Kylian Mbappé y el Real Madrid. El delantero parisino se va a ir el próximo 30 de junio al Real Madrid. Eso es todo lo que sabemos. Ahora vamos a hablar sobre la guerra de Israel. Os paso con mi compañera Dayana. Estoy en un pueblo cerca de Israel. La agresión israelí de jueves, con más de 100 muertos, pone en relieve la malnutrición y el desprome del orden públicamente originado por la invasión. Multitudes desesperadas. El mercado negro florece y las mafias se aprovechan del vacío de la autoridad. Un puñado de jóvenes posan de cámara en casa, con el rostro cubierto. Todos son hombres, algunos con fusiles y otros con porras de madera. ¡Gracias! ¡Gracias!